Hola amigos de YouTube, en este video queremos compartirles una opción, hay muchas opciones y para muchos presupuestos la interesante de esta opción es que los precios de los equipos son relativamente bajos de como preparar un café muy bueno, un café que se puede rayar, que se puede decir que es excelente con estos equipos, como les decía, que son relativamente de precio bajo bueno, empezamos entonces desde luego por el café en este caso tenemos un café de producción nacional en Colombia y es café en grano, entero, tostado, grano entero continuamos con el molino, el molino es muy importante este debemos usar para un café de tipo expreso como es con esta máquina el molino debe ser un molino de muelas cónicas y debe tener gradación para poder hacer una molienda fina, mediana, gruesa vamos a utilizar la molienda fina para el tipo de café que vamos a preparar la máquina trae su recipiente para poner el café en grano y para recibir el café molino en la cafetera tenemos en este caso una cafetera a Cale su costo es de 250 mil pesos colombianos en febrero de 2021 equivalente aproximadamente a 70 dólares el molino, tenemos un molino óster es de 150 mil pesos colombianos, un aproximado de 42 dólares y el molino, si ustedes tienen la oportunidad de referenciar diferentes molinos y poder ver cuál tiene una mejor molienda que salga un grano más fino para este tipo de cafetera que es expreso vale la pena que lo haga vamos entonces a moler el café como les había dicho antes molienda fina esto, la cantidad ya es ensayo y error y es como cada persona quiera manejar su equipo en este caso por ensayo y error hemos identificado esta medida de grano para preparar una taza de café solo ponemos esa cantidad para que se muela completamente y no tener depósitos aquí adentro ni tener tampoco granos acumulados sin embargo cada persona escoge cómo haría este proceso bueno tenemos ubicado en el acá la cantidad de tazas una cantidad alta para asegurarnos que se muele todo el café el sonido ahí nos indica que ya se ha molido el 99% de café bueno vamos a verificar que tan fino pudo haber sido la molienda vamos a pasarlo por un sedazo muy bien aquí tenemos una porción de granos gruesos y un gran porcentaje de grano fino como les decía si tienen la oportunidad de comparar molinos y quizás muy probablemente con toda seguridad se encuentre un molino que no deje estas partículas tan gruesas será mucho mejor bueno vamos a la preparación esta cafetera el espacio que tiene realmente es pequeño es un aspecto negativo del equipo no uso esto para poder tener recipiente y vamos a precalentar se precalienta el filtro y se precalienta el recipiente ahí apagamos y esperamos a que la cafetera caliente cuando se ponga este led en rojo bueno ya se prendió el led no era rojo era verde me disculpen y vamos a precalentar el vaso y el filtro ya ahí el led nos indica que la máquina el agua está caliente entonces dejamos que salga un poco de agua ya el agua salía ahí caliente y ahí paramos vamos a disponer del café que se molió en el filtro la medida completa y apretar con la pala que trae la cafetera y apretado es necesario limpiar bien para que haga bien un ensayo botamos el agua caliente y esta parte es importante ya es prueba y error otra vez y al gusto de cada persona es necesario contar el tiempo que se deja el agua filtrándose por la cafetera ahí contamos en nuestro caso va a ser 35 segundos listo pasaron los 35 segundos y tenemos preparado el café y entonces para la leche para espumar la leche que se pudiera tratar de un café de lácteo o un cappuccino ya escuchamos en esta máquina el botón y esperamos a que el LED se encienda de nuevo en verde la leche se toma leche salida a la nevera no es necesario calentarla si esto se puede tener un vaso de acero inoxidable es mejor en este caso lo estamos haciendo con un mousse de porcelana también nos funciona la cantidad la cantidad la cantidad se le pone a gusto de cada persona ya el LED se ha puesto en verde esta perilla debe estar cerrada para hacer esta operación perdón y ya vamos vamos a espumar la leche y la medida es hasta que se sienta en la mano lo suficientemente caliente cuando ya la mano no resiste la temperatura aquí tenemos la medida precisa y ahí no aguanto más la temperatura como ven es un poco pequeña en altura la cafetera pero está bien y ya hacemos el vaciador en la parte de espumar la leche es importante tener a la mano una servilleta mojada un trapo para agarrar objeto caliente y es necesario retirarle el depósito de leche que le queda me olvidaba enseñarles el botón del vapor el botón del vapor entonces está cerrado y se abre para que salga el vapor bueno amigo espero que les haya servido el video y que estén muy bien gracias